Sabes que te aburrirás, lo sabes, lo sabes, tres veces un poco más, lo sabes, lo sabes, lo sabes. Sabes que te aburrirás, lo sabes, lo sabes, lo sabes como las demás, lo sabes, lo sabes. En esto te rompe mi corazón, fuiste tú la primera de la promoción, si es tan claro que abandonarás, deberías dejar ya de procrastinar, sabes que te dejarás. ¡Suscríbete al canal! Sabes que te aburrirás, lo sabes, lo sabes, lo sabes. Siento tu fe flaquear, lo sabes, lo sabes. He visto muchos perder la razón, pero nunca por un ídolo del montón, si es tan claro que abandonarás, deberías dejar ya de procrastinar, sabes que te olvidarás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!